Desde su refugio en la Embajada Brasileña, en Tegucigalpa, Manuel Zelaya ha concedido dos días más para alcanzar un posible acuerdo con el gobierno de Roberto Micheletti. Además, expresó su rechazo a cualquier acción de presión que incluya armas o violencia. No obstante, Zelaya expresó escaso optimismo ante una posible salida positiva a la crisis. El diálogo está suspendido debido a esta posición arbitraria y prácticamente irrespetuosa que consideramos una burla o trabo fetal que se le da al pueblo hondureño. Por otro lado, desde el gobierno intervinimos insisten que sea la Corte Suprema de Justicia la que determine sobre la restitución de Zelaya, pues ésta lleva a cabo procesos en su contra.